¡Suscríbete al canal! La tecnología es protagonista de esta exposición a través de una entretenida aplicación. Sí, bueno, tenemos una aplicación que se llama Dinos Alive, que la gente puede encontrar en Google Play o Apple Store. Es una aplicación gratuita, no tiene ningún costo. Y la gracia que tiene, primero, que antes de ingresar a la estación Mapocho, van a poder encontrar dinosaurios que van a estar escondidos por todo Santiago. Y en función de quienes más vayan encontrando dinosaurios, van a poder incluso tener entradas gratis para venir al evento. Y una vez que estén acá en la estación Mapocho, van a poder también con la aplicación encontrar dinosaurios escondidos, realidad aumentada, todo eso les va a permitir, mientras más juegues, más opciones de ganar descuentos en la tienda. Así que una aplicación bien dinámica y entretenida también, que se llama Dinos Alive. Así que ya lo saben, Dinosaurios Alive está en la estación Mapocho hasta el 4 de agosto. Las entradas tienen un valor de 7.900 pesos de lunes a viernes y de 9.900 pesos sábados, domingos y festivos. La exposición abre a las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Las entradas se pueden adquirir en las boleterías de la misma estación Mapocho o en www.aticket.cl. Sin duda, un panorama ideal para estas vacaciones de invierno. ¡Suscríbete al canal!